El nombre del cantante estadounidense Drake Bell ha resonado en redes sociales después de que diera a conocer que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 15 años, a manos de Brian Peck, un ex empleado de Nickelodeon, televisora para la que trabajó, siendo el programa Drake y Josh el que lo llevó a la fama. El cantante hizo esta declaración en un documental de Discovery llamado Silencio en el set, el lado oscuro de los niños en televisión, que verá la luz el próximo 17 y 18 de marzo en la plataforma ahora conocida como Max, antes HBO Max. Sin embargo, en un adelanto lanzado en las redes sociales del canal, se puede leer, la estrella de Nickelodeon, Drake Bell, estará compartiendo públicamente por primera vez la historia de abuso que sufrió a manos de Brian Peck. Es importante mencionar que esta no ha sido la primera vez que la empresa de caricaturas es acusada por ex colaboradores por distintos abusos, como en el caso de Yenek McCurdy, quien en su libro Me alegro de que mi mamá murió, relata el abuso a menores y sobre explotación vividos durante su carrera en Nickelodeon. Pero ¿Quién es Brian Peck? Brian Peck es un actor y productor en películas como El regreso de los muertos vivientes, X-Men 2 y Siempre Fuertes. Además fue entrenador de diálogo en los programas All That y The Amanda Show de Nickelodeon, donde colaboró estrechamente con Dan Schneider, quien también enfrenta acusaciones de abuso durante las grabaciones. En agosto de 2003, Peck fue arrestado por más de una docena de cargos relacionados con el abuso sexual de un menor, que resultó ser Drake Bell, por su parte. Y aunque no se han dicho más detalles de lo que vivió el cantante, algunos internautas aprovecharon la publicación para acusar que cómo era posible que Drake fuera invitado a hablar de ese tema, cuando en su trayectoria tiene delitos de índole sexual por una menor de edad. ¿Por qué darle una plataforma cuando también abusó de una menor? Séle en los comentarios. Y es que en el año 2021, el cantante fue detenido por la policía de Estados Unidos tras una denuncia en su contra, en la que una menor de 12 años aseguró haber intercambiado mensajes de tipo sexual con el actor, por lo que tiempo después se declaró culpable de los cargos, siendo sentenciado a libertad condicional y a varias horas de servicio comunitario. Y aunque el cantante aclaró que los cargos por los que se le acusó eran falsos, mencionó en el podcast creativo de Roberto Martínez, que tuvo que declararse culpable de los cargos, ya que no quería enfrentar un juicio y ser expuesto ante su esposa e hijo. Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!